¡Hola a todos por que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 16 de Dragon Ball Origins 2! Y bueno chicos, antes de continuar con este episodio donde parece el mejor asesino del mundo, vamos a gastar todos los puntos de entrenamiento en corazón, ¿por qué no? Y bueno, me falta poco para subirlo de nivel, por así decirlo, y también quiero ir a la tienda rápidamente. A ver, vamos a comprar... eh... señuelo, señuelo, quiero señuelo. Y esto es como un revivir, algo así. Y yo, todavía me queda dinero, quizás le compré algo a un amigo. Arale, puede ser, vamos a subir la habilidad, arale, ¿por qué no? Tenemos dinero. Muy bien, nivel 2, perfecto. Bueno, ahora sí, comencemos con todo este episodio, a ver qué tal nos va, va a ser un poquitín complicado seguramente. Muy bien, el mejor asesino del mundo. ¡Uy, susto! Bueno, veamos qué tal nos va. ¡Uy, los malos! Comandante, hemos perdido la comunicación con el Coronel Yellow. ¡Uy, susto! Ya veo. ¡Haz la llamada! ¡Que venga Tao Pai Pai! Tao, el asesino No creo que lo necesitemos En realidad yo creo que sí, porque bueno, han fallado mucho Pero en fin Verro llegó más rápido Que inmediatamente, aquí está Tao Pai Pai Interesante Bueno, eso fue rápido Me alegro de que hayas venido Tao Antes de pensar, te advierto De que mis servicios no son baratos Haz el trabajo Y te pagaremos lo que pidas Eliminar un blanco costará 100 millones de zenys ¿Cien millones? Pero hoy es su día de suerte Como es mi 20º aniversario En el negocio como asesino Les ofrezco una rebaja especial Solo 50 millones de zenys por blanco Guau Oh, gracias Sí, sí, qué barato, ¿no? ¿Tú eres de verdad Tao Pai Pai, no? Susto ¿Quieres una demostración? No, está bien Bueno Igual ahora veremos de qué es capaz He vuelto, señor Ok Ok Aquí está el general blue No, y me acuerdo De lo que viene General blue, eh Tiene sobredaños para volver Después de que Goku Te quitase la bola dragón Sí, señor Pero he logrado coger su radar Bueno, algo es algo, supongo Aquí está Igual fue un inútil, pero bueno Ya veo Buen trabajo Sin embargo Mis órdenes eran volver con la bola dragón La pena por no seguir las órdenes Es la ejecución Pero Pero señor Uy, susto Pero como ha servido El ejército red de Ribbon Tan bien Te daré otra oportunidad Si puedes derrotar a Tao Pai Pai Se te perdonará todo Bueno Bueno Dios Qué miedo Hmm Gracias, señor Todavía le agradece, en serio Aquí, escucho que el mundo es una gran adversidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me ha preparado un avión! ¡Por aquí, por favor! ¡No hace falta! ¡Un avión tardaría demasiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué miedo! ¡Se acerca todo, Pai Pai! ¡Muy bien! Aquí está Goku. ¡Oh, por cierto! ¿Qué es esa cosa tan larga de ahí? ¡Es la torre sagrada de Karin, que se extiende hasta los cielos! Dicen que si puedes trepar a la torre con tus propias fuerzas... Hay un ermitaño que vive en la cima y que te deja beber el agua sagrada. Y te haces mucho más fuerte. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Mi familia ha protegido la torre sagrada durante la de las generaciones! ¿Tú también la has escalado? Lo intenté una vez cuando era joven, pero no llegué muy lejos. ¡No había visto todavía la cima! ¡Ja! ¡Crel, creel! ¡Vaya! ¡Está muy alto, eh! ¡Padre! ¿Qué es eso? ¡Algo viene volando! ¡¿Cómo? ¡Una persona! ¡Alguien ha montado en eso! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya llegó! ¡Susto! Bueno, ahí viene Tau Pai Pai. ¡Qué miedo! ¡Cuidado, no! ¡Susto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué triste! ¡Pobre Upa! ¡Guau, guau! ¡Ay! ¡Goku se molestó! ¡Susto! ¡Tú! ¿Qué has hecho? ¡Hm! ¡Ese tipo no quería nada! ¡Uy! ¡Susto! ¡He venido a por ti! ¡Me han contratado para eliminarte para que dejes de reunir las bolas dragón! ¡Ey, no! ¡Maldito! Bueno, a mí se viene de batalla. ¡Hay que luchar contra Tau Pai Pai! ¡Que no es muy fácil! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ahí bloqueamos! ¡Ay, no! ¡Ahora no bloqueo nada! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Ahí le pegamos! ¡Cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡No hay susto! ¡Uy, no! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí! ¡Un combo ahí brutal! ¡Ay, no! ¡Me pega! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Nunca bloqueo sus golpes, demonios! Bueno, ahora sí lo empujamos. No sé cómo hice eso, pero dale. ¡Cuidado! ¡Ay, susto! ¡Toma! ¡Bien! ¡Usemos un Kamehameha! ¡Y veamos qué tal! ¡Oh, ya está! Bueno, eso fue rápido. Pensé que tardaría más. ¡Susto! ¡Ay, no! ¡Es inmortal! ¡S� ... ... ... ... ... ¡Y ... malvado es. ¡Ay, Goku! Bueno, eso fue rápido. Lo he eliminado y he recuperado las bolas dragón. Pero el mejor asesino del mundo no puede ir con esta pinta. Necesito ropa nueva. ¡Ay, pobre Wuppa! Veamos. Es un medio de transporte muy eficiente. Bueno, ya está. Entendido, Sastre. Sigue exactamente el diseño del dibujo. Exactamente igual que antes. En serio. Sí, sí, señor. ¿Cuántos días tardará? Si me da una semana, creo que puedo. Hágalo en tres días. Sí, señor. Estará listo en tres días. Bueno. ¿Dónde está el teléfono? Ah, sí. Está justo aquí. Muy bien. Tau, ¿qué haces? Me ha surgido algo. Tardaré tres días en volver. He eliminado a ese chico, a Goku. Quiero dinero listo para cuando vuelva. Ya veo. Excelente, pero... Deberían haber cuatro bolas dragón, porque solo hay tres. ¿Cómo? Ya veo. Solo tres. Puede que él tuviese una de ellas. Volveré para recuperarla. Pero volverá en tres días, supongo. Ay, Yuppa. Qué triste. Pa, pa, pa. Si fuese más fuerte. Debería hacerle una tumba también a Goku. Ay... Ay... ¿Cómo? 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 ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡La bola dragón! ¡Eso ha debido de salvarte! ¡Oh, pero qué oportuno! ¡Muy bien! ¡Ya veo! ¡Mi abuelo! ¡Me ha salvado! ¿Esa es la tumba de tu padre? ¡Sí! ¡Ojalá siguiese vivo! ¡Ay, pobrecito Upa! ¡Hm! ¿En qué estoy pensando, Goku? Bueno, ya lo sabemos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vale! En cuanto consiga todas las bolas dragón... ¡Voy a pedir que tu padre resucite! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo? ¿Puedes hacer eso? ¡Claro! Shenron puede otorgar cualquier deseo. Pero se llevó todas las bolas que tenía en la bolsa. ¡Sí! ¡Maldito! Pero parece que no sabía que tenía la bola de cuatro estrellas. ¡Sí! ¡Sí, eso fue muy oportuno también! ¡Vendrá por ella! ¡Y luego se las podremos quitar! ¡Pero es muy fuerte! ¡Nunca había luchado con alguien tan fuerte! ¡Eh, Goku! ¿Por qué no intentas trapar a la torre de Karin? ¡Seguro que puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Oh! Dice llegar a la cima, ¿verdad? Dicen que hay una medicina que te hace más fuerte. ¡Sí! ¡Seguro que está ahí arriba! ¡Vale! ¡Lo intentaré! ¡Ten cuidado de no caerte! ¡Buena suerte! ¡No! ¡Y ahora se viene lo difícil! ¡Muy bien! ¡Ahí empieza a escalarla! ¡Corre, Goku! ¡Ok! ¡Aquí estamos! Trepa a la torre de Karin. Y bueno, si viene, tutorial es necesario. ¡Muy bien, chicos! Ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, les cuento que a mí, por alguna estrella razón, me cuesta mucho esto de estar subiendo la torre. Y bueno, además de enemigos que vamos a ir encontrando en el camino, Goku va a ir pidiendo vida. Bueno, al ir subiendo, porque es un esfuerzo y tal. Y hay cuidado con los enemigos. ¡Ajá! Así que hay que ir agarrando esos corazoncitos. ¡Ay, no! ¡Ya va! ¿Qué estoy haciendo? Ya va, un momento. Perfecto. Ahora sí, agarramos vuelo. Perfecto. Aquí conseguimos un corazón. ¡Ay, Goku! ¡Ajá! Aquí hay un apoyo. Pendiente que viene un enemigo. Vamos a ver si le sacamos un corazón. ¡Muy bien! ¡Ah, corazón! Bueno, no importa. Acá vamos a agarrar uno. A ver por aquí. ¡Sube, Goku! Vamos bien, extrañamente. Hueso creo... ¡Ay, llega! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde hay un soporte? Algo. ¡Susto! Dios. No hay susto. Bien, ya está. Sube, sube, sube. ¡Sí! Le di. ¡Pero hay el corazón! ¡El corazón! El corazón. Sí, lo agarré. Ok, descansemos un poco aquí. Cuidado que hay un pajarito por ahí. ¡Fastidioso! ¡Ah! Me pegué con el pájaro. ¡Demonios! ¡Vamos, Goku! Cuidado. Por acá. Muy bien. Pendiente. ¡Uy! Hay un corazón ahí, pero no importa. ¡No! ¡Demonios! No quería hacer eso. A ver, Goku. Concentración. Por acá. Bueno, sí. A los enemigos se les derrota saltando... ...debajo de ellos, básicamente. ¡Ay, no! ¡Uy! Casi me pega. ¡Guau! ¿Cómo es que vea a ese enemigo? ¡Qué loco! Muy bien. ¡Ay, no! No quería hacer eso de nuevo. ¿Por qué? Vamos, Goku. Concentración que ya llegamos como a la mitad. ¡No! No le... No, no le di. ¿Por qué? Me pasan estas cosas. No lo comprendo. Bueno, Goku. Concentración. Vamos hacia acá. Hay un soporte de esos finitos. Cuidado. Por aquí descansamos un poquito. Necesito un corazón. Voy a agarrar ese que está por allá arriba. Vamos, Goku. Por aquí. Eso es. A ver si le damos al pájaro también. Ahora. Sí, agarramos otra vida. Perfecto. Vamos por acá. Cuidadito. Cuidadito. Ajá. Por allá hay otra vida. A ver si le agarramos. ¡Uy! El enemigo. Por aquí. Muy bien. Tenemos la vida. Por allá hay otra. La vi arriba. Cuidado. Ajá. Recuperamos un poquito aquí. Perfecto. Y ahora. Hacia acá arriba. Ay. Tenía que ir al otro lado. Bueno, vamos a ver. Por acá también hay otro. Otra entrada, por así decirlo. Y cuidado con el enemigo. Siempre me pega. A ver, Goku. Falta poco. Sí se puede. Por aquí. Por acá. Ay. El corazón. Uy. Casi se queda sin energía. Pero ya está. Vamos. El mello está del otro lado. Perfecto. Por aquí. Muy bien. Descansamos un poquitín. Y ahora sí. A ver. ¡Ay! No. Me pegué. La nube. Estúpida nube que me tapa. No veo nada. No. No me dio el enemigo. Menos mal. A ver. Ahora por acá. Sube, Goku. Sube. Cuidado con ese pajarito. Por allá. Hay corazones. Vamos a descansar un poquitín acá. Salta. Muy bien. Corazón. Ah, ya la pasé. Por allá veo más. Cuidado con el enemigo. A ver. Ajá. Por acá hay un corazón. Por acá hay otro. Perfecto. Descansamos un poquito aquí. Cuidado con el enemigo. Sube, Goku. Que falta poco. Ya casi. Ya casi. Muy bien. ¡Ay, Choco! No puede ser. Bueno, ya está. Vamos. Goku. Ya está hecho. Muy bien. Evadimos ese enemigo. Perfecto. Cuidado con los que quedan por allá. A ver. Este sí lo evadimos. Descansamos un poquito aquí. Y ahora, Goku. Ya esto está hecho. Por acá. Muy bien. Un poquito más. ¡Ay! Un poquito más. Sí. Llegamos a la meta por fin. Perfecto. Sí. Goku llegó. Por fin. Pobrecito. ¡Oh, caray! ¿Dónde estará el ermitaño? ¿Dónde está el agua que te hace más fuerte? ¿Aquí? ¿Eh? Ah, sí. Me dijeron que había una especie de ermitaño aquí. Pues sí. ¡Corre, Goku! Muy bien. Llegamos a la cima. ¡Sí! Y bueno chicos, episodio superado. Ya en el próximo vamos a continuar con las aventuras de Goku. A ver qué sucede ahora que llegamos a la cima de la Torre de Karim. Y veremos. Antes de despedirme, quiero las gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no hay los créditos de estos videos pueden apoyarme en Patreon. Dejaré link en la descripción. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete y comenté si no puedes comentar de qué manera puede mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!